¿Seguramente también van a tratar de poner todo lo posible para pasar adelante este momento y pensar en un partido tan difícil que lo van a tener el domingo con el recortizo? Sí, seguro, pero bueno, lamentablemente, bueno, ya sabemos todo lo que va a pasar con Maggi, lo mejor para ellos, que se recuperen lo más pronto posible, primero el principal porque son dos buenas personas y segundo porque son grandísimos jugadores, así que, nada, tratar de venir acá el domingo y de hacer un buen partido y tratar de regalarle triunfo a ellos. Bueno, es como que comenzó a encontrar cierta bilateralidad de gimnasio en algunos lugares del campo. Seguramente la idea es encontrar todo y conseguir otra victoria. ¿Cómo está el grupo? ¿Viste las lesiones de compañeros en ese momento en que tiene que aparecer justamente compañerismo entre todos en el vestuario? Sí, sí, lamentablemente sacando los resultados, los futbolísticos, está la persona. Lamentablemente hemos perdido dos jugadores importantes, como lo son todos, con lesiones graves. Bueno, creo que en estos momentos uno tiene que apoyar el lugar que le toca apoyar y, bueno, tratar de fortalecernos. Es un torneo largo, se nos han caído varios jugadores, se nos están cayendo y, bueno, uno tiene que tratar de sacar el grupo, el compañerismo, el hombre que cada uno tiene para devolverle a los jugadores que hoy están sufriendo esas lesiones con resultados y con cosas positivas. ¿Qué es la palabra que espera de un compañero, por ejemplo, Jorge Luna, Maxi Rodríguez? ¿Qué se les puede decir? No, tranquilidad. Creo que en estos momentos uno tiene que tener tranquilidad. Y creo que refugiarse en la familia. Creo que en estos momentos difíciles son quienes están siempre. Sabiendo que hay un grupo atrás también que va a tratar de apoyar y colaborar en lo que se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.